¿Japonés o surcoreano? Tiempo. ¿De qué nacionalidad es el cantante del éxito musical Gang & Style? Yo diría surcoreano, pues por el poco blanco, sí. ¿Es surcoreano? ¿Eh? Es un éxito internacional que estuvo machacándonos los oídos durante cuántos meses terminamos del Gang & Style hasta las narices. Sí, caballito. ¿Puede ser Miguel Dunamuno o puede ser Pío Baroja? Tiempo. ¿Quién firmó la novela Niebla? Pío Baroja. No, una novela además importantísima en la historia de la literatura española, como casi todo lo que hizo Miguel Dunamuno. Ahí, ya, 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 y saltito para el grupo, el equipo de las chicas. Puede ser o Manuel Frías o Antonio Fraguas. Tiempo. ¿Cuál era el nombre del humorista gráfico madrileño que firmaba con el seudónimo de Forges? Antonio Fraguas, Forges, que nos dejó hace poquito tiempo. Y al que echamos mucho de menos, bien correcto. Tiempo. Tutti tiempo. Toma.